como que, sí, más moderna. ¿Cómo resumiría usted la serie para quienes nunca la han visto y que no entienden de qué rayos hablamos donde viven? A ver, esta serie, bueno, una chica bellísima, guapísima, llega al edificio en donde al frente viven dos nerds, pero nerd, que más nerd no se puede, uno más extraño que el otro, y bueno, pues, inician así, solo una chica. Preferirían, en vez de ir a una cita, a una triple cita, preferirían quedarse viendo los capítulos de Batman o viendo las películas de Marvel. Star Trek, apasionados de los cómics, son todos científicos y bueno, sucede de todo un poco porque la muchacha de al frente poco a poco se convierte en una gran amiga para ellos, aunque sí es muy diferente. ¡Gracias!